Ingreso de ejemplares, revistas, búsqueda, ejemplares, nuevo registro. Se verifica que la job está en catalogación de ejemplar. Búsqueda en título, desplegamos otras búsquedas y seleccionamos emisión de seriadas por título seriada. Digitamos el título de la revista a buscar, le damos enter o búsqueda. Nos aparece que encontró 581 registros, le damos nuevamente en búsqueda para que nos los visualice. Buscamos el número de la revista a ingresar, para este caso, la número 1125. Entonces, le seleccionamos la revista, dando clic en el cuadro en la parte derecha y le damos insertar. Ingresamos el código de barras, que como ya dijimos en la presentación anterior, va de acuerdo con el número que se haya remitido desde la sede central. Miramos la localización, que sea, para este ejemplo, es la sede de Cali, Valle del Cauca. Vectificamos el estante, que sea, Valle, la colección. Vamos, asignatura topográfica, como es el caso de una revista, literal queda en blanco. En categoría, todo el material bibliográfico es de reserva, entonces tenemos que ponerlo como reserva. Vamos a detalles y préstamo, tiene que estar en estado disponible. Y finalmente le damos guardar y cerrar.